Ven y ven a robar a mí Ay, pero ven, ven, ven a robar a mí Ay, pero ven y ven y ven a robar a mí Cuando me miro yo me plato y lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama y enseguida me ordenó Ay, solo me decí y verás lo que pasó Ay, que se desmayó Ven y ven y ven a robar a mí Ay, pero ven, 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 ven a robar a mí Ay, pero ven y ven y ven a robar a mí Ay, pero ven y ven y ven a robar a mí Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que dijo no es ninguna vencería Del matrimonio nacieron nueve hijos ¿Cómo fue? Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo El noveno recito serviente gritó El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y aún ustedes van a ver Oye, capullo, a todos los quiero igual Como el acoso Pero oye, capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llego aquí en el alma Pero hablemos alegrito Sin perder la galba Oye, capullo, ese hijo mío alegrito ese Oye, capullo, ese hijo mío alegrito Ella le contestó Ella le contestó Oye, sorullo, el negrito es el único tuyo ¿Qué, qué? Oye, sorullo, el negrito es el único tuyo No puede ser eso, chicas, como que está diciendo Eso no puede ser, chicas Oye, capullo, el negrito es el único tuyo Oye, capullo, el negrito es el único tuyo Oye, capullo, a todos los quiero igual Pero oye, capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llego aquí en el alma Pero hablemos alegrito Oye, sin perder la galba Oye, capullo, ese hijo mío el Juanito ese Oye, capullo, ese hijo mío el Juanito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye, sorullo, el negrito es el único tuyo ¿Qué, qué está diciendo, chicas? Oye, sorullo, el negrito es el único tuyo ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo puede ser eso, muchacha? Pero eso no puede ser, chicas ¿Qué está pasando? Y la bomba explotó El matrimonio cago Ella se fue con los ocho Y el cone negro carregó Ella se fue con los ocho Y el cone negro carregó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!